Hay experimentos que nos cambian la perspectiva de la realidad. A mediados de los 90, un grupo de psicólogos norteamericanos diseñaron un experimento que resultó ser especialmente revelador. Hoy se conoce como el juego de azar de Iowa y sigue dando de qué hablar. Se ponen cuatro mazos de cartas frente a los sujetos del experimento. Dos son rojos y dos azules. Cada carta les puede hacer ganar dinero o perderlo. Los sujetos deben ir eligiendo cartas con el objetivo de ganar el máximo dinero posible. Si no, la bancarrota está asegurada. Rojas o azules, las de la derecha o las de la izquierda, la decisión es crucial. Pero claro, como en todos los experimentos en psicología, hay truco. Las cartas están dispuestas de un modo muy estudiado. En las rojas puede perder mucho dinero o ganar mucho dinero. En las azules es más moderado. Puede perder poquitas cantidades y ganar cantidades moderadas. Había uno que era como el ideal, por así decirlo, y otro que era el más arriesgado. Y cuando llevaban unas 50 cartas sacadas, los sujetos empezaron a darse cuenta que lo que era interesante era destapar las azules, no las rojas. Cuando llevaban 80 cartas destapadas, ya realmente podían decir por qué, ¿no? O sea, racionalizarlo, justificarlo. Pero lo interesante del experimento es que mientras los sujetos tomaban sus decisiones, los experimentadores estaban controlando su grado de estrés. El sudor de las manos es un buen indicador de la actividad emocional de una persona. Y eso no es difícil de medir. Cuando hay una situación de riesgo, no afrontamos las decisiones en términos neutrales, fríos, distanciados, objetivos. ¿Y qué vieron? Que a las 10 cartas ya el índice de estrés ya se activaba delante de las rojas. Es decir, que el cuerpo, el cuerpo, la activación fisiológica, fue más inteligente que la propia conciencia del sujeto. Antes incluso de que nuestra intuición nos mande la orden, nuestro cuerpo ya nos está avisando de que hay algo, de que hay una señal de alarma. ¿Por qué no lo escuchamos más? Los experimentadores preguntaban a los sujetos si entendían qué estaba pasando con las cartas. Si ya tenían claro cuáles eran las buenas y cuáles las malas. Pero vieron que no. Cuando llevaban 10 cartas, los sujetos no podían explicarlo, aunque claramente podían sentirlo. Así lo indicaba el sudor de sus manos. Porque cuando decimos intuición, significa que sé lo que estoy haciendo, pero no te puedo decir por qué. No se trata de magia. No es un fenómeno paranormal. Así somos porque así funciona nuestro cerebro. Frente a una decisión importante, seguimos dos estrategias en paralelo. Una es la racional, la lógica, la que nos es más familiar. Es una estrategia buena, pero lenta. Con ella tardamos 80 cartas en comprender la situación. La segunda estrategia es mucho más rápida. Solo le hacen falta 10 cartas. El problema es que funciona completamente por debajo de nuestra consciencia. Nos manda señales, pero si no estamos atentos nos perdemos el mensaje. Desde una perspectiva evolutiva, pues tiene sentido que vengamos preparados en la medida de lo posible para las circunstancias en las que nos podamos encontrar, de tal manera que podamos responder rápidamente. Hay muchas actividades de nuestra vida o en las que depende nuestra vida. No hay tiempo para considerar todas las posibles opciones, descartar. No, hay que actuar seguro y rápido. No, hay que actuar seguro y rápido.